Por andar buscando pelea, miren lo que le sucedió Por andar buscando pelea, miren lo que le sucedió Cuando la voz me cae DJ David Music Por andar buscando pelea, miren lo que le sucedió Por andar buscando pelea, miren lo que le sucedió Cuando la voz estalló, es así huele a diarrea Y cuando la voz estalló, es así huele a diarrea Dicen que mondó los diez donde y se les tiraron las orejas Dicen que mondó los diez donde y se les tiraron las orejas Que mamonó los ojos y le cayó una tembladera Que mamonó los ojos y le cayó una tembladera Y llegó hasta el batallón en un solo carrerón Y ese mondí con goque es mi general Lo distingue un soldadito y ese es el que pega el grito Lo distingue un soldadito y ese es el que pega el grito Corra, corra general, corra que ahí viene la bar Corra general, monel, que la bar no va a correr Corra, corra general, corra que ahí viene la bar Corra general, monel, que la bar no va a correr Corra, corra, corra duro, vaya al baño y límpiese Así, te almorzaste, maniquita Y mi gente que lo goce bien sabroso Vaya Con el bombazo de Cedí quedó al testudo su moral Con el bombazo de Cedí quedó al testudo su moral El flamante general, ahí mostró su cobardía El flamante general, ahí mostró su cobardía Él se las tira de valiente cuando al indefenso es así Él se las tira de valiente cuando al indefenso es así Pero frente a los infugentes corre y tiembla como gallina Pero frente a los infugentes corre y tiembla como gallina Y que tremendo vacilón con el general Bocón Que embarró las charreteras en el sub y la carrera Y la tropa por debatito sigue cantando el corito La tropa por debatito sigue cantando el corito Corra, corra general, corra que ahí viene la bar Corra general, monel, que la bar no va a correr Corra, corra, corra duro, vaya al baño y limpiése Te acabaste la huevela